Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Carretera de Crevillente. Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este viernes de la conmoción inicial a la hora de solidaridad porque Elche demuestra una vez más que tiene su alma altruista y se vuelca con los afectados por la dana en Valencia. Varias dotaciones de la policía local y de bomberos han viajado desde Elche hasta los municipios más afectados en Lorta Valenciana para intentar ayudar en la medida de lo posible en estos primeros días tras las inundaciones. Y mientras los ilicitanos se organizan para llevar alimentos y productos de primera necesidad a aquellos vecinos de Valencia que lo han perdido todo, se podrá donar hasta el próximo domingo en los centros sociales. Y mientras la actividad municipal continúa, el Gobierno hoy ha anunciado un plan para crear hasta 500 plazas de aparcamiento más antes de que finalice el año. Por cierto, que también se ha anunciado como va a ser ese cierre del anillo ciclista. Y el Elche ejerció de favorito y se impuso con comodidad al Coria extremeño por 0-3. Los goles de Mario Gaspar y Mourad en la primera parte y de Álvarez en la segunda dejaron el partido sentenciado. Bueno, empezamos el repaso de la actualidad con la imagen de la policía local de Elche que está ya en Valencia. De esta forma, como ven, salían esta mañana a primera hora hasta seis unidades para colaborar en restablecer la normalidad en los municipios de Lorta Valenciana. Así salían de la jefatura hacia Paiporta, formada por dos oficiales y diez agentes, y nada más llegar se pusieron a disposición del puesto de mando del centro de emergencias. Los enviaron a poblaciones de Sedaví y Picaña para auxiliar a personas y ayudar en la reconstrucción de los lugares que han quedado devastados por la peor danos en los últimos años, como se puede ver en estas imágenes que ha grabado la policía local de Elche y ha difundido en sus redes sociales. Y desde hoy hasta el sábado, cualquier persona que quiera ayudar a todos los que les ha afectado la dana pueden hacerlo desde Elche. El Ayuntamiento ha puesto a disposición cinco puntos que abrirán a partir de las nueve de la mañana de forma interrumpida hasta las nueve de la noche durante todo el fin de semana para demostrar que Elche tiene alma altruista. Durante todo el fin de semana, Elche podrá enviar ayuda a los afectados por la dana ocurrida en Valencia. Los materiales necesarios serán sacos de dormir, manta, ropa, productos de higiene personal, comida enlatada y productos como cubos, palas y escobas grandes. La recogida será hasta el sábado en los diversos centros sociales. También desde la Fundación Conciencia T han habilitado un número de Bizun para realizar donaciones 06954. Los productos más necesarios en este momento son productos básicos que podemos imaginarnos en una situación como esta. Sacos de dormir, mantas, productos de higiene, alimentación no perecedera, comida enlatada, agua, embotellada, zumos, productos en definitiva que son realmente básicos. Sobre la ropa, por ejemplo, hacemos un llamamiento a la ropa interior que sea nueva o a la ropa exterior que esté en muy buen estado. Es importante que la ayuda llegue a los puntos habilitados para que el envío se haga únicamente a través del Ayuntamiento para asegurar que los materiales lleguen a los puntos afectados. Hoy, día 31, mañana día 1 y el próximo día 2, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, de forma ininterrumpida, estará abierto el Centro Social Poeta Miguel Hernández, el Centro Social Polivalente de Carrús, el Centro Social El Raval, el Centro Social Altavix. Para las pedanías se habilitará el Centro Social de Torrellano y la sede de la Fundación Conciencia T en Alférez, Cosidó. Todo el mundo puede llevar todo el material a esos puntos de recogida. El alcalde ha hecho hincapié en que la ayuda debe ser exclusiva de donación de material. Advierte que Valencia no necesita manos voluntarias y nadie debe poner en riesgo su vida desplazándose hasta las zonas afectadas. El que alguien se plantee fletar un autobús o ir en su coche a ayudar es un problema añadido y es un error. Básicamente porque los acciones de Valencia desde el sur son los más complicados. O sea, agradecimiento absoluto, pero no. Ahora mismo lo único que necesitan, lo principal, la principal necesidad es material que vamos a recoger estos días que va a ser muy bien recibido y muy necesitado. Nadie tiene que ir a Valencia absolutamente para nada. Yo os agradezco también que lo hagáis llegar. Y así nos lo traen las autoridades. Para nada. También Cáritas ha abierto números de cuentas para recaudar el dinero, que ayuda a reconstruir todo lo que la dana ha destrozado en Valencia y Albacete. Bueno, después de pensar en las víctimas, el siguiente pensamiento que muchos de ustedes habrán tenido es si esto puede ocurrir en nuestra zona. Bueno, lo cierto es que sí. Ayer los hombres del tiempo, como Vicente Bordonado, ya nos avisaban que las danas son ahora cada vez más erráticas. Y estaba previsto incluso que lloviese con intensidad en elche. Lo llevábamos avisando durante varios días previos. Pero ya no solamente es una cuestión de que se avise por parte de los meteorólogos y que hagan caso las autoridades que emiten las alertas. También es que las infraestructuras puedan estar preparadas. En ese sentido, desde el gobierno esperan obtener una inversión reclamada desde hace años para que se construya tanques de tormenta con los que mitigar los desbordamientos, por ejemplo, del barranco de San Antón, que es uno de los más problemáticos aquí en elche y que atraviesa la carretera de Santa Pola. Claudio Guilaver ha destacado la actuación que iniciaron el pasado mes de agosto para limpiar los barrancos y ramplas del territorio sin ser competencia municipal. Empezamos a finales de agosto, empezamos con un plan, en este caso de arreglo de adecuación de todos los barrancos de nuestro municipio. Solicitamos el permiso a la confederación porque confederación no realiza en este caso estas funciones y nosotros, al final, como ayuntamiento y como administración más cercana, para velar por la seguridad, hemos realizado todas estas labores de desbroce de los barrancos que continúan. Bueno, más asuntos antes de finalizar el año. Se crearán 500 plazas más de aparcamiento porque cambiarán la fila por batería y se seguirán con los acuerdos con los solares para abrirlos al público como parkings profesionales. Las obras para crear 4 kilómetros de carriles bici en Altavix están muy avanzadas para cerrar el anillo y poder conectar toda la ciudad. Los carriles bici de Altavix estarán segregados, algunos por setos vegetales y además en la zona de la avenida de la universidad se han trasladado a la vía de servicios de la ciudad deportiva sin eliminar la mediana, como contemplaba el proyecto de PSOE y Compromís. Además, los accesos a las rotondas tendrán dos carriles para el conductor y los ciclistas. El proyecto de Compromís lo que contemplaba y el Partido Socialista lo que contemplaba era la eliminación de la mediana central que está llena de palmeras y de baladres, contemplaba la eliminación de todo ese carril, de toda esa mediana para colocar ahí el carril bici. Bien, nosotros no hemos eliminado, como se puede ver en la actualidad, todas esas palmeras y esos baladres y lo que hemos hecho ha sido trasladar ese carril a la vía de acceso que hay pegada, que está enfrente de la ciudad deportiva y de la zona deportiva del Kelme. Pues hemos aprovechado ahí que había una vía de servicio y hemos hecho ahí el carril bici. Y luego también, además, muy importante, han sido unos carriles bici que hemos trabajado con la policía local, que son realmente los que están a día a día controlando y regulando el tráfico. Por otro lado, el Edil ha destacado que antes de finalizar este año se quedarán 500 plazas más de aparcamientos al cambiar la fila por la batería y llegar a acuerdos con los propietarios de Solares para abrirlos como parque improvisional. Y la rehabilitación del Ordelgat está paralizada por los cambios que se han producido en el proyecto inicial. Al ser una obra que financia la Generalitat, los trámites administrativos por las modificaciones introducidas han paralizado en varias ocasiones este proceso. El Edil de Contratación ha asegurado que en breve se reanudarán las obras y ha subrayado que el equipo de gobierno se ha comprometido en recuperar el jardín y los elementos arquitectónicos de ese huerto enclavado en el corazón del palmeral histórico. En el Ordelgat, además, nuestro compromiso es, y lo digo públicamente, vamos a hacer una actuación muy importante en la zona del jardín, vamos a recuperar todo el jardín, vamos a recuperar las, en este caso, las charcas que habían, vamos a intentar recuperar también todo lo que eran las esculturas, ese centro de filantropía, ¿no?, que era el Ordelgat, lo vamos a recuperar todo. Pero claro, eso va parejo a la terminación, la conclusión de lo que va a ser el centro de interpretación del palmeral, con la casa que ya van a empezar ahora mismo las obras, se van a reanudar de nuevo las obras muy pronto. El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para la adecuación de diferentes paradas de autobús en el casco urbano, se colocarán tres nuevas marquesinas con paneles informativos y también esas plataformas para hacer el acceso al autobús más accesible. También se harán la sonorización de algunas de ellas para, según ha indicado la portavoz del gobierno, ofrecer una calidad a todas las personas con discapacidad. Es para la adecuación de diferentes paradas de autobuses en nuestro municipio, más concretamente en el casco urbano, y que son las paradas 165, 267, 121 y 57, y que además afectan a nueve líneas de autobuses y una parada de taxi. Evidentemente, este contrato comprende la adecuación de estas cuatro paradas que les acabo de comentar y además de la parada del taxi, para que cualquier persona pueda ser usuaria del autobús urbano. La edificación en la zona de Buenavista Sur, concretamente en el Camino Castilla, podrá convertirse en realidad tras unos años. El equipo de gobierno ha iniciado los trámites para que así sea y esté previsto que este espacio alberga un total de más de 500 nuevas viviendas. El sector de Buenavista Sur en Elche experimenta un paso clave en su desarrollo con la emisión del informe ambiental, territorial y estratégico necesario para la modificación del plan parcial. Esta reordenación proyecta la construcción de 524 viviendas, la ampliación de zonas verdes y una mejora en los espacios dotacionales en beneficio de los vecinos. Lo importante es que estamos ante el inicio para que este sector de Buenavista Sur pueda ser una realidad en unos años y que, por tanto, se pueda edificar en esa zona. Además, en esta Junta de Gobierno se han llevado diferentes licencias urbanísticas, varias de ellas importantes por el número de viviendas. En el punto número 14 se trata de conceder la licencia de obras para la edificación de 10 viviendas. Se trata de la calle Vicente Velasco Ibáñez, como lo recordarán con el Bar Nobel, se trata de 10 viviendas y, además, una piscina cubierta y local en la planta baja. Además, se han aprobado licencias para edificios en otras áreas, incluyendo uno de 37 viviendas en el antiguo Undiscal y otro de 10 en el Toscar y en Vicente Velasco Ibáñez, respondiendo a la creciente demanda habitacional en la ciudad. El juzgado de lo contencioso número uno de Elche ha condenado al Ayuntamiento a iniciar y acabar, en el plazo de seis meses, la aplicación de la carrera profesional a sus empleados tras la denuncia de la Federación Sindical FESER. El Edil de Recursos Humanos ha explicado que recurrirán la sentencia ante el TSJ por entender que ya se ha iniciado este proceso para mejorar los salarios y las categorías profesionales de los empleados municipales y que es imposible aplicar esta medida en seis meses porque el proceso requeriría dos años. Hay una cuestión básica en la que no estamos de acuerdo, es que en seis meses no se puede realizar la carrera profesional. Si queremos hacer una carrera profesional conforme... Lo voy a poner un ejemplo. La Diputación de Alicante se ha tardado cinco años en trabajar una carrera profesional que es ejemplar y aquí lo que queremos es hacer una carrera profesional que, como he dicho, el 25 de julio se aprobó un proyecto de dos años. La duración de dos años, desde que se inicia hasta que se ejecuta en seis meses, lo que podríamos hacer es hacer un reparto de productividad que eso ni lo quieren los sindicatos, ni creo que lo quiera ningún funcionario, ni lo quiere este gobierno. Tornen els bons consum a Elge del 29 d'octubre. El 3 de novembre, inscriut en el sorteig, entrant en BonoconsumoElge 2024.es i aconsegueix els teus bons de 20, 50, 100 i 200 euros per a invertir als teus comerços locals. Dona suport al comerç local i no deixis passar esta gran oportunitat. Campanya impulsada per la Diputació de la CANT, RedsGo i l'Ajuntament d'Elge. Querido vecino, regalarle a tus mellizos aquel super maletín de pinturas no fue buena idea. ¿Tirar luego las toallitas al bate? Tampoco. Las toallitas atascan la bajante de la comunidad y generan 260 toneladas de basura al año en Elge. Y nos cuestan un millón de euros al año. ¡Uf! ¡Menudo papelón! I-West Delt, Ayuntamiento de Elge. Seguimos en Telenit. Este mes de octubre queríamos cerrar el debate dedicándolo a una de las principales preocupaciones, el problema de la vivienda. Los precios de la compraventa y alquiler han subido hasta tal punto que en Elge, al igual que ocurre en otras grandes ciudades, está siendo cada vez más difícil acceder a una vivienda en alquiler y también en propiedad, sobre todo para los más jóvenes y para familias de rentas bajas. El Ayuntamiento ha debatido este asunto en un pleno extraordinario en las instancias de la oposición y hoy lo haremos aquí en Telenit, con la ley de la vivienda, con uno de los temas principales. Rosmar y Alonso, ¿cuáles son los invitados de esta noche para este tema que interesa a la ciudadanía? Pues así es, Alba. Vamos a contar esta noche como invitados al programa al debate para abordar esa nueva ley de la vivienda. Todos han coincidido en que es un auténtico fracaso. Vamos a analizar los motivos. Por los cuales la ley no ha cumplido su objetivo en la Comunidad Valenciana y menos en Elge, porque desde que se aplicó han subido los precios del alquiler y también de la compra-venta de viviendas. Lo vamos a hacer con el representante del sector inmobiliario, Fernando Valero, con un abogado, Javier Espinosa, con un arquitecto, Javier Bois, y con el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, ya que esta empresa pública, esta empresa municipal, es la que está ahora mismo construyendo edificios, va a construir un edificio en la zona de Trabalón de vivienda de alquiler a precio asequible. Y el alcalde le ha encargado ya a Antonio Martínez para que comience a construir viviendas de VPO para jóvenes en el sector quinto y en las pedanías de las vallas. Hoy hablaremos también de la planificación del territorio, de si Elge va a aguantar o no una dana, un terremoto, de la situación actual del sector inmobiliario, de la nueva ley de la vivienda y también del problema de la ocupación. Eso será a partir de las 10 y cuarto de la noche. Les esperamos. Gracias, Rosmari. Hablamos ahora de las partidas rurales del Pla, Peñalas Águilas y Carrús, que contarán con condenadores de residuos orgánicos a partir del 1 de noviembre. Una nueva ruta de recogida de residuos orgánicos recorrerá las partidas de Carrús, el Pla y Peñalas Águilas. Esta nueva ruta, la quinta dedicada a las pedanías de Elche, a la recogida de la fracción orgánica, se suma a las ya existentes en las pedanías. En la partida del Pla, la nueva ruta incorporará la zona de Llano de San José y la carretera nacional 340, Elche-Crevillente. Mientras que la partida de Peñalas Águilas, este tipo de contenedores se ubicará en la urbanización Don Balvino, Las Rejas y el cementerio de San Agatángelo. En el caso de la partida de Carrús, los camiones de recogida de residuos orgánicos pasarán por la urbanización Montesol, la de Altamira y la Noveldera. La recogida de esta fracción en pedanías se realiza en horario de mañana, mientras que en el casco urbano de Elche se realiza en horario nocturno. UT Elche y Ayuntamiento de Elche te ofrecen la Agenda Cultural. Buenas noches, en primer lugar, nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados por la dana ocurrida en Valencia. Vamos a conocer la información de lo que podemos hacer este fin de semana en la ciudad de Elche. Las actividades, eventos, conciertos, obras de teatro serán pospuestas hasta previo aviso. De lo que sí que se podrá disfrutar es de las representaciones extraordinarias del Misteri de Elche, que tendrán lugar el 1 de noviembre, este viernes, la véspera a las 10 de la mañana y la festa a las 5 de la tarde. También se podrá disfrutar de la misa a las 12 menos cuarto de la apertura del año jubilar. Repetimos, todas las actividades serán pospuestas hasta previo aviso. Nuestras más sinceras condolencias a los afectados y familiares de la dana ocurrida en Valencia. Buenas noches. UT Elche y Ayuntamiento de Elche te ofrecen la Agenda Cultural. Hola, soy Organic. Con vuestra ayuda me zamparé todos los residuos orgánicos para convertirlos en compostaje y contribuir desde Elche con el medioambiente y la economía circular. Juntos superaremos todos los niveles tirando en el contenedor marrón los restos de comida, papel de cocina y servilletas sucias, pequeños restos de jardinería, cáscaras de huevo... Muy pronto estaré en toda la ciudad y sus pedanías. Más información en elchverdaineta.net Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche. Hola, muy buenas noches. El Elche Club de Fútbol ejerció de favorito frente a un segunda ref y venció anoche en la primera eliminatoria de la Copa del Rey por 0 a 3. Los goles en los primeros minutos de Mario Gaspar y Mouraz se encarrilaron el partido. En la recta final llegaría el tercero de Agustín Álvarez. El Elche pide otra ronda al vencer 0 a 3 en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Victoria plácida del conjunto Acoria, equipo de la segunda ref. Los de Eder Sarabia encarrilaron el partido en la primera parte gracias a los goles de Mario Gaspar y Mourad mientras que Agustín Álvarez puso la guinda en la recta final. Corría el minuto 15 cuando esta asistencia de Raúl Guti es cabeceada por Mario Gaspar con la colaboración del portero. Once minutos después, jugada similar. Ali, el debutante, ponía este centro sobre la cabeza de Mourad para firmar el 0-2 en el 25 de la primera parte y encarrilar la eliminatoria. Sarabia hizo debutar a Ali que tuvo esta ocasión para marcar el 0-3 y a Albert, otro de los canteranos que hizo un buen partido. El equipo titular estuvo plagado por futbolistas no habituales en el once titular y por hasta cuatro canteranos. Soricaba lo intentó de todas maneras pero no encontró portería. El técnico dejó en tierra. Ni siquiera viajaron Dituro, Afengruber, Salinas, Pedro Vigas, Aleix Febas, Nico Fernández y Rasani. Todos ellos apuntan al equipo titular que se enfrente este sábado a partir de las 12 en Ipurua al Eibar. En los últimos minutos del partido, el Elche tuvo oportunidades para haber aumentado el marcador. Esta dejada de Sori es aprovechada en el remate de nuevo por Ali. A punto estuvo de firmar el 0-3 pero el guardameta del conjunto extremeño estuvo muy acertado. En este robo de balón finalmente Agustín Álvarez firma el 0-3. Bueno, a ver, nosotros somos profesionales, somos responsables, representamos a un club importante y tenemos que cumplir, tenemos que competir y tenemos que intentar dar nuestra mejor versión en cualquier competición y en cualquier circunstancia. para nosotros hoy era el inicio de una nueva competición donde tenemos ilusión, donde queremos hacerlo bien, donde queremos llegarlo más lejos y bueno, creo que lo hemos entendido así. Venimos con el grupo haciendo las cosas muy bien, todos metidos, todos preparados y bueno, por eso creo que hemos hecho tan buena primera parte y por eso creo que hemos sido tan solventes y estoy muy contento pues por todos, por la gente que juega un poco menos y porque sobre todo hemos dado un muy buen nivel. Uno de los debutantes en la noche de ayer con tan solo 16 años, Alí Juari se mostraba tremendamente orgulloso y contento por haber conseguido cumplir un sueño de pequeño. Pues muy contento la verdad, es un sueño que tengo desde pequeño que estoy en el club, que ya son casi 13 años ya en el club y por supuesto que estoy muy feliz y que siga así, claro. Nada, nada, muy cómodo, todos los compañeros ayudando siempre, un orgullo y a seguir siempre. Sí, sí, a por el próximo partido, a por la victoria y a por los tres puntos que este equipo quiere mucho más. La expedición frangiverde regresó esta tarde y entrenó para preparar el choque del próximo sábado frente a Leibar a las 2 de la tarde en Ipurua. La Copa del Rey se aparca hasta el 4 o 5 de diciembre donde el Elche jugará en segunda eliminatoria. Pues próxima parada Ipurua, partido importante frente a Leibar, nueva jornada de liga, de hecho ayer el técnico dejó sin viajar a buena parte de los titulares de los que más minutos han jugado empezando por el portero y terminando por los centrocampistas, Fafengruber, Salinas, Pedro Vigas, Salisfebas, Nico Fernández, ninguno de ellos viajaron precisamente para reservarlos para este importante partido frente a Leibar que se disputa este sábado a las 2 de la tarde. Menos de 3 días han tenido para descansar los frangiverdes que llegaron esta tarde y que se marchan mañana a tierras vascas. El partido será el sábado a las 2 desde la 1 y media. Retransmisión en una nueva edición de Marcador en esta casa. Vamos a hablar también de lo que nos depara el fin de semana. Vamos a repasar la agenda donde destaca el partido que el Atic Go va a jugar en tierras gallegas. En la agenda deportiva del fin de semana muchas competiciones paran por las consecuencias de la Dana. Por ejemplo, en fútbol el duelo del ilicitano ante el San Andreu previsto para el domingo al mediodía en el Dieciborra ha sido aplazado. En la tercera red la jornada se ha aplazado en el grupo sexto por las consecuencias de la Dana. El Athletic Club Torrellano no tiene partido este fin de semana. Además, en la segunda federación femenina el Elche de Javi Aguado busca una nueva victoria el sábado a las siete en el campo del Femarguín Gran Canaria. En la Liga Guerrera Siberdrola el Aticou Balomano Elche regresa a la competición con su visita a la pista del Porriño el tercer clasificado de la categoría. Las ilicitanas tratarán de sumar la segunda victoria de la temporada. El partido se juega el sábado a las nueve. Bueno, el grupo está maravillosamente bien está maravillosamente bien porque después de irse ocho jugadoras con las selecciones nacionales todas han venido bien ninguna ha venido con lesiones ni con molestias incluso el hecho de tener más descanso porque hasta el miércoles no entrenaron creo que les ha venido bien a las internacionales y en este sentido pues después de un mes vamos a poder o hemos podido hacer por lo menos un 6 para 6 del primer equipo ¿no? Bueno, más allá de sacar un buen resultado yo creo que lo más importante para nosotras es que tenemos que hacer para sentirnos cómodas orgullosas o contentas con nosotras mismas necesitamos mantener ese equilibrio defensivo esa eficacia esa capacidad defensiva que vimos contra Málaga sin estar mirando tanto de reojo el marcador y siendo capaces de luego en ataques ser algo más alegres correr y asumir riesgos En la primera nacional masculina de voleibol el club voleibol elche juega a domicilio ante el Miguel Turra el sábado a las 7 en la tercera feb de baloncesto el CBI elche se enfrenta al sercomosa Molina Basket fuera de casa el sábado a las 8 y por último el domingo tendrá lugar la decimosegunda edición de la carrera Mil Camins Una Meta un evento solidario organizado por la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche a beneficio de la lucha contra la violencia de género la prueba solidaria se desarrollará por las pedanías de Daimés y Derramador la carrera contará con tres modalidades una carrera de 10 kilómetros una marcha nórdica también de 10 y una caminata de unos 5 además de carreras infantiles la hora de salida de la carrera será a las 10 de la mañana y a las 10 y cuarto la de la marcha nórdica posteriormente se realizarán carreras infantiles y sobre las 12 tendrá lugar la entrega de premios y un sorteo con los números de los dorsales pues recordamos Eibar Elche dos equipos que están empatados con 18 puntos los dos a un solo punto de playoff si el Elche consigue la victoria podría meter la cabeza en esos puestos de privilegio por primera vez en esta temporada edición de marcador el sábado a las 13.30 desde la una y media lo contamos en Radio Marca Elche Televisión y Es Radio os esperamos feliz puente feliz día de todos los santos y feliz fin de semana buenas noches Automóviles Crespo tu forte store en Elche patrocina Telenit ha llegado para quedarse Ford Bronco el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura con un diseño emblemático y conectividad de última generación Ford Bronco el todoterreno americano por excelencia descúbrelo en Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche carretera de crevillente